Y aquí continuamos, que no tenemos mala suerte, claro que no, y nos hemos puesto de amarillo porque no hay mala suerte y cómo puede haberla teniendo invitados, como es el caso también de Julio Alcalao. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Yo creo que tú sí crees supersticioso, ¿eh? Un poquillo sí. Un poquito. Soy supersticioso porque trae muy mala suerte. No serlo. Bueno, escúchame, estás aquí y la otra vez viniste para hablarnos de un inicio, ¿no?, de una colección en San Alejandría, pero en esta ocasión, que también vienes de la mano de San Alejandría, lo haces como autor, como autor de Poeta en vacaciones. El título me chifla. ¿Por qué ese título? Pues es en vacaciones y no de vacaciones. Es en vacaciones porque hay una forma de entender la vida, un estado de conciencia distinto al diario, de la lucha diaria, de la pelea, de pagar la nómina, de pagar la letra, de pagar la hipoteca, de que no llegas, de que... Pues hay otro estado de conciencia al que todos podemos acceder, que es estar en vacaciones de todo eso. Y ese estado es el estado estético, el estado donde se vive el arte. Claro, más contemplativo, ¿no? El estado donde se puede vivir el arte, donde se pueden vivir las emociones artísticas, y es donde se puede escribir y leer poesía, donde viven los poetas. Es un estado de conciencia no en guerra permanente y en atención permanente, sino liberado, libre. El estado de conciencia donde la persona puede ser feliz. Por tanto, el lector que tendría que leer Poeta en vacaciones, ¿debería hacerlo también en vacaciones? ¿O cuanto menos en un estado más propio de emociones? Claro, claro. Pero no solo este libro, cualquier... No solo este libro, cualquier demostración artística se debe de ver desde un estado de conciencia estético, liberado de la guerra diaria, del estado de atención en el cual estás a la defensiva de lo que te puede venir, de los ataques que puedas tener, y tú a atacar para conseguir luchar. Todo eso hay que liberarse de ello para entrar en el estado estético del cual todos tenemos la suerte de tener, pero la gran mayoría de la gente pues estamos tan absorbidos por la monotonía diaria de la lucha por la vida, que mucha gente no disfruta. Tú sabes perfectamente, porque tú haces muchísimo esfuerzo por llevar a la gente a que por lo menos un ratito estén en ese estado en el cual lo que cuente es la contemplación estética, la parte creativa del ser humano, la parte espiritual, la parte artística. Y la poesía es el lenguaje más idóneo para ese estado, lenguaje de palabra, porque está claro que el lenguaje plástico y la música es el lenguaje musical más ideal de ese estado de conciencia. ¿Significa, por tanto, que estamos delante de un poemario o no del todo? No, no, no del todo, en absoluto. Este libro es una trilogía, son tres libros, tres libros raros. ¿Raros por qué? A ver, explícame eso de raro. Es el libro, no es el autor, ¿eh? Has dicho el libro raro. Sí, sí, hay muchos libros raros en la historia. Por ejemplo, Pessoa hizo el libro del desasosiego, es un libro raro, no es un libro de un género, no es romántica, ni es histórica, no, no. Por ejemplo, Rayuela es un libro raro, de Cortázar, no es un libro de esto. El Ulises de James Joyce es un libro raro, hay muchos libros raros. Lo que ocurre con la literatura es que el siglo pasado, la literatura y la narrativa intentaron seguir el mismo camino que hizo el arte, ¿no? Que hizo el arte. Yo, por ejemplo, de esta exposición de Gutmann, me llamó muchísimo la atención que ella, una pintora, o bueno, una artista plástica, pudiera decir, la espontaneidad y el color es lo que más ha predominado en mí, más que el dibujo. O sea, un pintor puede decir eso, la espontaneidad, el color, por encima del dibujo. ¿Por qué? Pues porque la pintura ha roto la dictadura tremenda del dibujo, que era una dictadura. La literatura lo intentó, lo intentó, y la narrativa lo intentó, pero la, por desgracia, o por desgracia, o así son las cosas, la dictadura de la narratividad y del argumento, esta no se ha roto, no se ha roto. Las editoriales ahora no publicarían libros raros que son obras maestras. O sea, si ahora fuera Cortázar con Rayuela, con un libro nuevo, libro que se puede leer a saltos del capítulo 42 al 120 y tal, y volver al 7, le diría al editor, esto es impublicable, esto no se puede. Le diría que no. Le diría que no. Es decir, de alguna manera, el arte y la música han dado paso a la abstracción, y la narrativa no. Y entonces estos son tres libros en los cuales... Cuando dices tres libros, ¿te refieres a tres libros en uno? Tres libros en uno. Tres libros en uno. Esto es una trilogía. Sí. Son tres libros en uno. ¿Con su lema cada uno con su título? Cada uno tiene su título, cada uno está dedicado a unas personas, y cada uno tiene, es un homenaje a un autor distinto. Ah, un homenaje a un actor. A un autor anterior, sí. Bueno, en este caso a tres poetas, a Ted Hughes, a Federico García Lorca y a Elliot. Ah, pues... Cada uno tiene su... Y por eso cada uno tiene su sentido y su forma expresiva. Y son libros raros porque llevan una forma de narración convencional, que cuenta la historia muy cortita, una historia muy sencilla, que la puede entender cualquiera. Y luego va completando aquellas partes que en las historias se evitan decir, porque ahora el perfil psicológico de los protagonistas no está bien ponerlo. Pues hay entradillas de prosa poética que hacen referencia a lo que psicológicamente le pasa a los protagonistas de esa narración cortita. Hay entradillas que hablan de las sensaciones que tienen estos personajes. Normalmente las sensaciones se ponen con poemas breves, con haikus, con poemas que están muy de moda ahora, poemas cortos. Luego hay emociones, las emociones que sufren estos protagonistas y están contadas con letras de canción, porque la canción es con lo que siempre se han transmitido las emociones de forma tradicional. Y luego hay la parte creativa, la parte espiritual de estos protagonistas hecha en poemas, en vacaciones, poemas de fuera. Y esa es la estructura del libro, de los tres libros. Sí, te iba a decir que no es una estructura evidentemente típica, es atípica y de ahí que tú lo calificaras como una rareza. Es un libro raro por eso. Y de hecho en la presentación del libro lo que yo hago es un ejemplo práctico de cómo entender un libro raro. Muy bien, eso está muy bien, para que uno que tenga claro lo que tiene en las manos. Cuando presento el libro lo que hago es un asunto rápido, una noticia casi de un periódico, cómo se narraría periodísticamente y luego hago las sensaciones de los protagonistas de la noticia. Las pongo con poemitas cortitos, con casi pareados, luego canto una pequeña cancioncita que habla de las emociones que hay por ahí y después recito un poema o leo un texto poético, una prosa poética que habla de las razones psicológicas que han llevado a todo esto. Qué curioso. Háblame de por qué esa selección de Lorca, Elliot, por qué esos tres poetas. ¿Podían haber sido otros? Es decir, ¿tenías claro que tenían que ser esos tres por alguna razón? Son cada uno de ellos porque me han influido mucho en libros de ellos, particularmente me han, o me han influido, ojalá pudiera decir yo que sí me han influido, que a mí me han gustado mucho. Me han marcado mucho en la lectura. De Ted Hughes, las cartas de cumpleaños me impresionaron muchísimo. Sabes que Ted Hughes era el marido de Silvia Plath y durante toda su vida, desde que se suicidó Silvia Plath, pues fue el acusado, le llevaron las feministas como el malo de la película, porque él se negó a publicar los diarios de Silvia Plath. Y él vivió muchos años después de la muerte de Silvia Plath. Silvia Plath fue un icono para las, y sigue siendo un icono para las feministas. Y se le acusaba a él de que por su infidelidad, por sus infidelidades, pues había llevado a Silvia al suicidio. Claro, cuando a Ted Hughes le detectan un cáncer terminal, publica las cartas de cumpleaños, que son todo, es un libro raro, que ha escribido él también, de poemas, en el que va describiendo de forma poética su vida con Silvia Plath, y da las claves en las cuales se descubre claramente que lo verdaderamente problemático de Silvia Plath era la relación con su padre y con su madre, que fueron tremebundas, tremebundas. Más que con el marido, ¿no? Más que con él, al revés, el marido sufre durante toda, sobre todo los dos embarazos de Silvia, sufre, él las pasa canutas porque la inestabilidad emocional de ella se ve, se ve... Claro, hay las hormonas, ¿no? Sí, se ve que las mujeres, bueno, en fin, ella, que ya venía muy desequilibrada mentalmente, ahí lo pasa fatal, y él... Y de rebote, ¿no? Y él sufre ahí muchísimo, y ahí se rompe el matrimonio, y luego viene el suicidio de ella, y realmente cuando se han publicado los diarios completos de Silvia Plath, vienen las partes que Ted Hughes había tratado de evitar que se publicaran en vida... Para protegerla, tal vez, o... Claro, viene muy explicado su relación con su padre y con su madre. La relación con su padre dio origen a uno de los poemarios fundamentales de ella, que es El Coloso, ¿no? Y de su... Poemas del Coloso, y la relación con su madre va muy fuerte metida en el libro Ariel, que es un libro póstumo de ella. Pero bueno, ese libro en el cual él, poéticamente, que es su testamento, porque lo publica cuando está ya en un cáncer terminal, a mí me impresiona muchísimo. Y entonces... Por lo descarnado, tal vez, por lo... Al revés, al revés, al revés. Por... O sea, cómo conseguir llevar una vida de tantísima emoción a un nivel poético, a un nivel tan elevado, tan equilibrado, todo tan poético. Qué curioso. Y eso es dificilísimo, eso es dificilísimo, sacar del caos una obra artística y que encima tenga un cierto sentido y una cierta calidad. Y eso es lo que ha inspirado, eso es un poco a lo que te has agarrado. Ha inspirado el primer libro. El primero de ellos. Sí. Y de Lorca. ¿De Lorca en qué tal? Y de Lorca es poeta en Nueva York. Ah, poeta en Nueva York. Compras. Sí, sí, sí. Y entonces el poeta, pues, claro, está ahí... Bueno, simplemente él da nota, toma nota. Hoy toca esto, hoy toca día de compras. Bueno, pues vamos al centro. Lo explica en un texto breve, pues, lo que hace en su tour turístico. Está de vacaciones, el poeta. Pero claro, el poeta no está nunca de vacaciones. Está siempre en su lado. Y entonces escribe una serie de poemas, hace una serie de cosas, le vienen una serie de ideas poéticas. Y ahí me recuerdo, está dedicado a Lorca en el sentido de que, ya sabes que Lorca, cuando estaba a punto, él quería irse de España en ese momento, porque una, le había dejado el escultor a la dren, le había dejado y le había hecho polvo, la relación, estaba hecho polvo. Y otra, que entre Dalí y Buñuel, le habían pisado el callo bien con lo del perro andaluz. Y eso es una traición brutal, que él sí que sabía bien que entre un catalán y un mañico y un andaluz, de entre los tres, ¿quién era el perro andaluz de los tres? Estaba claro, ¿no? Claro. Y entonces estaba muy dolido. Y a él, venga, todo el mundo le preguntaba, pero bueno, ¿el perro andaluz quién es? Y tal. Y estaba hecho, estaba, bueno, quedó muy mal. Y entonces, él le pidió a la hermana, sobre todo, que se fuera, irse a París con él, a Francisco. Y la tercera parte, Julio, que no quiero que se nos vaya el tiempo. No, no, más que nada, porque está muy bien que hablemos de maestros, pero yo quiero también que hablemos de... Y la tercera parte son cuatro cuartetos, como los de Elliot. ¿Sí? Sí. De hecho, están llenos de citas en inglés de los cuartetos de Elliot. Y, bueno, es, digamos, la interpretación es un poco una perversión que yo hago, una versión personal, una perversión de los cuatro cuartetos de Elliot, que también es un libro extraordinario. Un libro así es, una catarsis, es decir, uno llega a este punto, porque tú ya has publicado varios poemarios antes, llega a hacer un libro de esta índole, de esta estructura tan atípica, pues eso, como una catarsis, es lo que querías hacer, o... Este es el, de hecho, es el tercer libro raro que publico, con Sara Alejandría ya publico. A ver si lo que no sabes hacer, son libros normales, Julio. Sí, tengo dos poemarios, poemarios, colección de poemas. Pero yo cada vez pienso que la colección de poemas es una cosa que ha funcionado durante muchos años, pero que ahora no es la mejor forma de llevar el poema a la gente, no es ya una colección. Se ha quedado una cosa, todo tiene su tiempo y yo creo que ahora no es el momento del... O sea, el poema funciona mucho mejor dentro de un contexto de un libro, el poema funciona y llega muchísimo más dentro de un contexto con unas referencias a algo que, colgado en el vacío... Sí, ese punto etéreo que tenían antes. El poemario es como la sala de exposición que tiene la pared blanca enorme y hay un montón de obras allí que, bueno, pues serán más o menos extraordinarias, pero no hay agarradero, no hay nada que lo sustente, está todo ahí sin contexto. Por tanto, no es tanto una rara habilis en tu quehacer, sino quizá un cambio, ¿no? Has virado hacia ahora, hacia una manera de entender los poemarios de otra manera, ¿no? El primer libro que publiqué con Sara Alejandría ya era así, ya era una mezcla de... Quizás no estaba tan estructurado porque yo no lo tenía tan consciente lo que quería hacer, pero sabía que quería meter contexto a los poemas y sacarlos dentro de... Y ya hay narraciones y tal. Ese se llamaba en el centro de la elipse y aún lo tiene en catálogo, Javier, aún se vende en Sara Alejandría. Y luego publiqué otro con otra editorial que se llamaba Todos los caminos llevan a la luna, que también es exactamente lo mismo. Y tiene, en general, todos lo que sí que tienen es relación con la actividad artística y la actividad poética. Muy bien. Y juegan un poquito con todo eso. Bueno, qué interesante. Un poemario... Iba a decir un poemario, casi se me escapaba, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? El poeta en vacaciones es otra cosa. Julio Acala lo presentó la semana pasada, pero eso, que ahora estás de plena promoción. El libro se puede encontrar en diferentes librerías, entiendo. La editorial Sara Alejandría también, la calle Caballeros. Julio, muchísimas gracias por traernos esta parte de ti, ¿no? Porque uno, al fin y al cabo, cuando hace un libro, deja mucho de él. Así que hay un trocito de ti en estas páginas y nos ha encantado poder charlar contigo y compartirlo. Muchísimas gracias. Muy amable. Ha estado muy amable. Bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí, conociendo más protagonistas en Plaza Machor. ¡Gracias!